Buenas tardes, bienvenidos a su Noticiero Noticioso de Noticias, mi nombre es James Ivanshi, quédese con nosotros en el avance informativo, por ver películas de acción, niño toma un coche e imita causando daños al vecindario, Fox tiene un hijo perdido en Durango, los confrontaremos en vivo y a todo color, científicos descubren como saber el origen de los perros, hasta el momento pueden determinar si tu perro es veracruzano, más adelante veremos que métodos utilizan, en deportes les mostraremos un nuevo deporte creado en la ciudad de Durango, joven inglés hace récord, dudan de ingresos a la armada, pagamos por protección ciudadana o por diversión militar, en espectáculos, Lassie, el perro estrella de aquella película de Hollywood con el mismo nombre, está desesperado por trabajo y viene a México buscando suerte como maestro de cumbia, Esto y más en Noticieros Noticiosos de Noticias Muy buenas tardes, tenga usted en casa, me encuentro con mi compañero William Fernández, hola, ¿cómo estás William? James, un gusto saludarte esta tarde, ya estamos aquí más que listos para dar toda la información noticiosa de que nos acontece en esta tarde, ¿qué te parece si iniciamos? Sí, claro que sí, como ya lo dijo mi compañero, vamos a comenzar con la información noticiosa de Noticias Así es, pues vamos a iniciar con la información local y fíjate que últimamente muchos niños están imitando este tipo de películas como estilo rápido y furioso, ¿tú has visto alguno de ellos? Claro que sí, estas películas cada vez más violentas y más ficticias, en este caso se trata la nota de un niño que se robó un auto, Mientras que su amigo lo grababa, él realizaba actos parecidos a las de la película, causando daños al vecindario, yo sé Así es, y al final de cuentas este niño fue arrestado, ¿qué te parece si vemos esta nota? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Pues no, que desgracia con estos pobres niños ¿Cómo lo viste tú, Josep? Bastante rápido el niño, tan chiquito, eh Señores, les digo que si esos fueran mis hijos Yo ya me habría hecho alguna operación para no tener más ¿O sea? Eh, pero bueno, vamos a más información, sí Científicos descubren métodos para saber un poco sobre las raíces de tus perros ¿Cómo es esto, Josep? ¿Los perros tienen raíces? Creí que tenían patas Josep, científicos descubren método, al parecer acústico Para saber si tu perro tiene raíces costeñas Ah, te refieres a tú de dónde vienen De esas raíces, Josep No son rábanos, pero bueno Vamos a ver esta nota, ¿te parece, Josep? Vamos a verla Vamos ¿Vamos? Vamos ¡Suscríbete al canal! 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 El baile de Perito, el baile de Perito, el baile de Perito Todos quieren bailar, el baile de Perito El baile de Perito, el baile de Perito Si te levantan Que mi casa no se va a dormir ¡No soy azinkling! ¡Jajajajaja! Todos losμαnticas Que los billitos sesgos que yo no quiero Bailando a esa línea como una mujer A mí me hace dos flores con las combo Desde el ritmo de tu cantón se baila Que lo baila en el perro Que lo baila de lado Que lo baila bajado Que lo baila en el perro Que lo bailes como un pide más Porque todo se está por lo tanto No baila en la tema Que lo bailas bella, sueño linda Y me corto y voy a la linda Que son que estamos, sueño linda Que lo baila en el perro Que lo baila de lado Que lo baila bajado Que lo baila en el perro Que lo baila en el perro Que lo baila en el perro Que todo se está por lo tanto No baila en el perro ¡Uh! ¡Ah! Increíble este pobre perro Lo que tiene que hacer Para poderse ganar un pan Muy buen ritmo el del perro Un bistec Bueno, en realidad un bistec, ¿verdad? Pero sí, fíjate la diferencia De que este perro Simplemente necesita croquetas Para poder andar Y agua Y el otro señor Yo creo que cuatro litros de alcohol Pobre Y bien En más información Mi querido Josep No me mire Ah, ah, sí Sí Este, claro Tú tenías una nota Muy importante que decirnos Claro que sí Mi querido Josep Pues fíjese Que dudan De ingresos Hacia la milicia Estamos pagando Por diversión militar O por protección civil Conozco muchos Que han ingresado Pero a la malicia Ok Por favor, máster Metan la nota Y traten de omitir El comentario necesario De Josep Gracias Vamos a verlo Vamos En la radio hay un pollito En la radio hay un pollito El pollito pío 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 En la radio hay una gallina En la radio hay una gallina Y la gallina co El pollito pío 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 En la radio hay también un gallo En la radio hay también un gallo Y el gallo cocoroco Y la gallina co Y el pollito pío El pollito pío El pollito pío El pollito pío En la radio hay una paloma En la radio hay una paloma Y la paloma es ru El pavo glu 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 El gallo co-co-lo-co Y la gallina Pues bastante interesante esta noticia Esta nota que acabamos de ver ¿Qué le parece si ya lo esperamos la próxima emisión? Ya porque, pues ya se nos acabaron las notas, ¿verdad? Ya, ya estuvo, ya aquí por los tacos Esto ha sido todo por hoy Nos esperamos el día de mañana a la misma hora por el mismo canal Su canal Y los esperamos mañana a un gusto, James Muchas gracias, mi querido Josep Y nos vemos hasta la próxima, señores Les recuerdo las vías de comunicación El 1-43-47-35 Nos vemos, se me hace tarde Voy por el niño al kinder Hasta la próxima, amigo Cámara Y nos vemos, se me hace tarde Bay Bye CC por Antarctica Films Argentina